Sergio es una persona súper amable, yo le tengo un aprecio terrible. Lo que hace él en Portugalete yo creo que lo hacen muy pocas personas. Yo lo definiría como una persona bondadosa y muy, muy familiar. Con mucha predisposición a colaborar con la gente, comprometido, una persona que no sabe decir que no, que a veces puede ser un problema, pero bueno, en este caso pues no lo es. Solo piensa con el enorme corazón que tiene, se entrega un cuerpo y alma, o sea, cada vez que tiene que hacer cualquier cosa prioriza siempre lo del resto antes que lo suyo. Es una persona que lo da todo por Portugalete, tanto por los proyectos deportivos como solidarios, él lo da todo, él no deja su empeño en eso. Pocas personas creo que hay en Portugalete que hagan eso. Siempre afable, siempre una sonrisa, siempre dispuesto a trabajar, que lo da todo por el deporte y los que somos de deporte eso lo agradecemos mucho, lo valoramos mucho. Lo mismo está haciendo un evento para cáncer infantil, cáncer de mamá, síndrome de red, está con su club de aletismo en cualquier evento solidario, está colaborando con el Banco de Alimentos, están todos los farados. Todo colabora también con los centros escolares, haciendo millas solidarias siempre para involucrar, inculcar y educar a los niños y niñas en la solidaridad hacia los demás. Es muy buena persona y yo creo que eso lo resume todo, si tengo que decir algo pues igual eso, su disposición siempre a echar una mano y el comprometerse y si se compromete no va a fallar, su palabra. Sergio se merece este premio, yo desde aquí quiero felicitarle y desearle que disfrute mucho de este premio. Yo creo que de aquí lo importante es que se haya puesto su nombre encima de la mesa, es una manera de agradecerle todo el trabajo que hace desinteresadamente. Pues se lo merece porque poca gente queda ahora mismo que cuando amanece solo piensan a la edad del resto y Sergio es uno de ellos. Bueno corazón, sabes que a mí todo esto no me gusta, no me gusta salir a la tele, te felicito y para allá un poquito más joven. Estoy encantado cuando me enteré del premio que te daban, vamos, me alegré mogollón, te lo mereces, Sorionac. Bueno Sergio, Sorionac por este premio, ya sé que no te gustan estas cosas pero siempre te lo digo, te mereces esto y mucho más. Eres muy, muy necesario para que los demás podamos seguir funcionando, así que a seguir, Molondro, un abrazo. Bueno Cari, pues Sorionac, que ya sabes que esto da la vida juntos y que me siento súper orgullosa de ti, que te quiero. Sorionac Sergio, Sari Aumere Sidusu, Maite Saitutoso, Baño Gueyago. Sorionac, que te lo mereces. Ogres, msoá.